Bueno, lo primero, antes que nos han ido, quisiera dar las gracias, tanto a todos los que nos han ido a la CINE por invitarme un año más, por no haberse cansado de mi tovarieta. Gracias también a la UAP por acogernos en este hermoso paraje. Y gracias al CEPIE por la ayuda económica que nos da para poder llevar a cabo estas actividades. Even though now we are in a smaller group, I would like to thank you all for being here, and thanks to the Foundation once more, because this is my second year, and they haven't got part of me just yet. I also want to thank the University UAM, Universidad Autónoma de Madrid, for letting us be here in this beautiful landscape, and thanks to all the families that we received. Además, yo debo decir que me siento una triple Erasmus, porque yo he sido estudiante Erasmus cuando hacía mi investigación, he sido profesora de intercambio docente Erasmus, universitaria, y ahora soy investigadora Erasmus, por lo cual creo que he tratado todas las posibilidades. Bueno, la presentación de hoy tiene en realidad como cuatro partes. Probablemente solo veamos la primera. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Presentaré lo que es la experiencia que hemos hecho en el marco de Capacitarte, y luego, si hay tiempo, os propondré tópicos para que ustedes se fijáis de cual queréis que hablen. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de mi experiencia, dentro del framework de Capacitarte, y también te daré algunas propuestas para que podamos hablar juntos. A ver, la experiencia de Capacitarte que hemos hecho en la Universidad de Extremadura se ha puesto en el marco de la asignatura de Acción Tutorial y Educación Familiar. ¿Vale? Es una asignatura del primer semestre, del primer curso, de formación, del grado, de profesores, de primaria. Lo que significa que vienen casi recién del instituto, pero ya son adultos, ya tienen más de 18 años. Entonces, voy a hablar de la experiencia que hemos tenido en Extremadura. Hay un tema que se llama Acción Tutorial y Educación Familiar, ¿verdad? Sí, sí. Este es el tema. Este es el tema que se llama Acción Tutorial y Educación Familiar, para las personas que quieren ser alumnos en las escuelas primarias, pero recordemos que ya son 18. La asignatura está compartida con profesores de dos áreas. Yo pertenezco al área de Teoría e Historia y tengo una colega, una compañera, que imparte la mitad de la asignatura en el área de Didáctica y Educación Escolar. Así que los profesores de estos subjetos vienen de dos áreas diferentes. Mi campo es Historia y mi colega enseña la mitad de ese subjeto. ¿Dónde se conoce? 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 Bueno, no es un placer. Y las experiencias no se han desarrollado igual en estos dos cursos, ¿vale? Hemos tenido una en el curso 19-20, cuando arrancó el programa, y otra en el presente curso académico. Y también hemos tenido, digamos, una spin-off, pero al contrario, también un poquito ya ha consistido. Bueno, el primer año, nosotros pretendíamos que los estudiantes universitarios que aspiran a ser docentes, se pusieran en la piel del artista, porque eso es algo que hemos dicho que en todos estos cuentos ocurren, los artistas o lo que hay, un poco, de que, bueno, el tutor está como una cosa ajena, ¿vale? Pensamos que si vivís en esta experiencia, podemos entendernos mejor todos. Así que, la estructura de trabajo, nosotros tenemos, la idea de los seminarios, ha venido un poco nueva, con todo el proceso de evaluación. Debería determinar unos puntos concretos en el horario para hacer trabajos de carácter práctico, con un horario determinado en días concretos. Así que teníamos tres seminarios, es decir, durante casi un mes hemos trabajado el tema mucho, ¿vale? Bueno, tres seminarios, dos de ellos con dos horas de duración y uno de una hora de duración. Y luego, todo el proceso colonia, que es la idea de que lo importante no es solo lo que se hace en clase, sino también fuera del aula, con lo cual ellas tienen que desarrollar un trabajo, un grupo, fuera, y traerlo luego y comentarlo y compartirlo en clase. Entonces, estos tres seminarios fueron divididos como seguido. Dos seminarios duran dos horas, y uno de los seminarios duran una hora de duración. En el primer año, estamos en el 2019-20, era el premio previo a la pandemia, no a la pandemia. No había todavía mascarillas, no había distancias, ¿vale? Entonces, pudo venir profesorado de las escuelas de Badajoz, en concreto del Colegio Público Santa Gracia, ¿vale? Que era infantil y primaria, y ellos vienen y forman a los estudiantes en qué es el Museo, porque es una cosa que se desconoce. Y están en el salón de actos porque no es solo con un grupo, nosotros tenemos cuatro grupos de primaria, y al menos dos todos los años participan. Después de este seminario, trabajamos con ellos en el aula, ya en clase, el seminario siempre es reducir un grupo grande, nosotros tenemos 80 estudiantes en un grupo, para las clases teóricas. Para los seminarios, los dividimos a la mitad, 40. Todavía son muchos, pero bueno, al menos es algo. Después de este seminario, los llevamos a las clases. Recuerden que, un grupo consistía de alrededor de 80 personas, y luego reducimos esos grupos, y tenemos 40 personas en cada seminario. Entonces, en ese campo virtual, tienen material sobre el Museo, os lo voy a enseñar físicamente, en vez de así. Entonces, hay materiales que pueden acceder en línea. Y les voy a mostrar. en el campus tenemos la parte teórica de las diferentes materias mi parte es la parte de educación familiar de aprender a valorar cómo son los contextos para poder ser un buen tutor y saber cómo manejarte con las familias que son de todo tipo y junto a los teorías tenemos los seminarios you can see the subjects the different subjects that we have first we have a theory and my heart is related to family education and how to value the context so that we can be better teachers and manage situations better with families and we can also see the seminars next to the theory so they have information they can upload their homework their required homework aquí por ejemplo podemos ver tienen subida una presentación de un colegio muses que es el Santa Ingracia que les explica lo que es lo que han hecho esta es la misma presentación que han usado los profesores que han venido y queda a su disposición bueno es un powerpoint en el que se ve lo que hace esta escuela les explicamos también lo que es el muse con una presentación les explicamos también lo que es el muse con una presentación y tienen la oportunidad de usar material oficial de la página de la cine que además les sirve de enlace para ya entrar y explorar muchos muchos más contenidos nosotros le ponemos ejemplos pero desde ahora después mira libremente y después también les ponemos ejemplos del curso anterior de que es lo que se ha hecho son siempre enlaces que lo remiten a la página para que la conozca para que sepa lo de ellos y finalmente bueno pues les querimos que ellos se pongan en la piel de un artista y licencian los que tienen una actividad para la cual les damos una pequeña plantilla entonces ellos tienen que pensar una actividad artística también para explorar que entienden el mejor arte para ver cuánto de lejos estamos uno de otro o de cerca ¿de acuerdo? por lo cual lo que les pedimos es bueno porque piensen una actividad que le piensen como objetivos como sabéis que es importante no solo hacer cosas sino para qué las hacemos que piensen la duración aproximadamente de una hora como si fuera la realidad que piensen en el contexto porque es la parte de la asignatura que tiene enlace con esto que hacemos educación familiar es el contexto social entonces tienen que pensar porque pensemos que el universitario que la persona que llega a la universidad raramente proviene del mismo contexto de los niños que reciben música por lo que no es que no solo que crean los actividades que no solo crean los actividades y les queramos estimar la duración de actividades alrededor de una hora como una hora que es la experiencia real y también les permiten pensar en el contexto porque recordemos que la educación de la familia de manera que, bueno, tienen que elegir las disciplinas, les explicamos todas las disciplinas que hay, y ellos tienen que elegir una, normalmente que eligen música, plástica, y como mucho, hay alguien que se ha de, no sé, que tenga inquietudes de teatro, pero un poco más, porque realmente hay alguien que viene de animación sociocultural y el doctor se anima un poquito más con otro tipo de dinámica. We let them choose the field of expertise, and what they usually choose is music, theater, but they don't usually choose something different than that. En realidad, confunden más esto con lo que sería eso, no sé si habéis oído de otra escuela, vamos a hacer una dinámica, en plan, un juego, ellos entienden esto como un juego, más que como una experiencia. Y luego, una cosa muy importante, cuando pensamos en la actividad, que eso también nos puede servir a nosotros, no solo a los que se están formando, ¿no?, para ser docentes. Tenemos que pensar la actividad, yo les digo, pensad que fuera un guión de cine, cosa que tampoco saben hacer, claro, porque tienen mucha dificultad en imaginar cómo se va a desarrollar en una clase, pensemos que son primer semestre de primero, acaban de llegar, no tienes experiencia de nada. De manera que tienen que pensar cómo van a dividir ellos la actividad, porque solo piensan que lo que van a hacer los mismos, pero no piensan que ellos son parte de ese momento. Y que si tú no prevés el tiempo que le vas a dedicar a explicar una cosa, te puedes perder toda la hora en explicar. Y bueno, vamos a ver un poco, que ellos entregan cosas, entregan cosas, lo que entregan todas las cosas. Todos los grupos no actúan, porque luego van a venir a la universidad, la escuela, les traemos profesores y alumnos de esos coles y vienen a la universidad a hacer la práctica con nuestros estudiantes. Y ahí, claro, se ve de todo, ahora vamos a ver la ayuda de desarrollar, pero nosotros antes de esta actividad, seleccionamos la mejorcita. Ya tenemos 14 propuestas, en una hora las tenemos cuatro, y seleccionamos las que creemos que tendrán más éxito. Y también tienen un montón de materiales, y las escuelas también vienen a la universidad a la universidad a la universidad a la universidad a trabajar juntos. El resultado de esto, bueno, tenemos muchas cosas, vamos a hablar de eso luego. Usually, from 14 proposals we have, we usually have time for a few of them, so we always select the best of them. Perdón, no, por una clase, una clase. Un aula, una turma. Una turma. Entonces, claro, llega el momento de la verdad. Llega el día en que a la tercera sesión ya viene el alumnado y ponen a prueba. Y el resto de la clase está haciendo evaluación por pares. Porque, claro, yo evalúo, pero yo soy un docente. Sabemos que más experimentado que nuestros alumnos, ¿no? Pero ellos también se evalúan unos a otros. Y se les da una guía de evaluación, también, para que se firmen en determinados aspectos. ¿Vale? Para que piensen en qué cosas son importantes en una actividad experiencial de este tipo. Porque ya tienen todas las demás asignaturas para aprender a programar al estilo, permitidme la broma, al estilo POSEN. ¿Vale? Para eso ya hay otras asignaturas. Entonces, la día de la semana 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 de la semana. Y es usualmente en la primera sesión. Las familias vienen y hacen que los alumnos muestran lo que tienen que hacer. Vamos a ver un video. Tengo más, pero vamos a calcular. No, no, si queréis, como les digo, esto es como el escaparato de una tienda. Hay una mesa polvada y si te gusta, entra y rebusca en el interior, ¿no? Porque no, no, hay para más. Es decir, la primera experiencia que os voy a mostrar es una experiencia, bueno, la primera y la única. Es una experiencia en un salón de actos con escenario con lo cual quienes están actuando el pan arriba y la distancia entre los evaluadores y lo que está pasando. Vamos a ver y os comento un par de cosas. Vamos a decir, esta experiencia ha ido bastante bien y hablando de los espacios, aquí en las escuelas tenemos una gran sala donde tenemos gente en la escena y las personas que están evaluando y están fuera de ellos. Están dando unas instrucciones. Primero decían tierra, aire, aire y van. Agua, agitar, tierra y al suelo, aire, levantar. Seguimos en la dirección, por ejemplo, en el día de hoy. ¡Gracias! 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 Bueno, a nivel, ¿no? Yo, yo, un poquito para bien. Lo sabéis, porque más o menos es lo que pasa. Claro, para ellos es importante. Se cree que los niños sean robots y que vamos a obedecer a la voz de Jack. Ni no. So, you already know the kind of workshops, and for them it's quite surprising because they can take care of another role. And they're not. Y luego decían, es que no nos hemos dado cuenta el tiempo que se va, porque claro, ellos tenían una hora. Y actividad, actividad, pero no es casi el minuto. El resto era, venga niño, venga, venga. No saldrán a hacerse con los grupos. Perdona, ¿esto es seminario? Sí. ¿Esto es una asignada? Sí, 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 sí. Perdón. ¿Estos seminarios forman parte de una asignatura? ¿O es la asignatura en sí misma dentro de la carrera? No, a ver, forman parte de una asignatura. Vale. La asignatura se llama Acción Tutorial, es decir, para aprender a ser tutores, y contexto social, de educación familiar. Entonces, bueno, aprovechamos que es la asignatura que nos permite más conectarlo. Sí. Mi pregunta es si este seminario es el subjet, si es así, o si es parte del subjet. Sí. Es, en realidad, parte del subjet, porque, si me acuerdo, su nombre fue Acción Tutorial, que nos ayudó a ser un estudio que nos ayudó a ser en el subjet. Y... Ah, bueno, es un poco... O sea, era como la segunda parte, o sea, la pregunta real, digamos. Es un poco la intención de estos como respetarles un interés a los futuros maestros por esta manera de trabajar. Sí. Para que no les venga de nuevo. De hecho, tiene dos objetivos. Uno es eso, que conozcan la realidad, estas claridades. Yo misma fui profesora, es que no quiero hablar de mí, ¿no? Eso ya lo comentaremos después. Yo fui profesora en un colegio de este tipo, y no me lo esperaba, porque cuando vienes a ser docente y te crees, te vas a tener todos los niños, guanitos, peinaditos, y... 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 Y sentado. Entonces, para mí fue muy impactante. Y me alegré mucho que fue mi primera experiencia ya como docente. O sea, yo he sido muy atípica para eso. Eh... ¿Era, ¿no? Sí. Era eso. El objetivo de los seminarios, es respetar el interés a los profesores sobre esta manera de trabajar. Sí. Entonces, la pregunta es... ¿Es la intención de hacer los profesores aware y ser curioso sobre esta manera de trabajar con los niños? Sí. Sí. Tenemos dos main goals. El primero es para ellos que reales lo que reales es sobre. Sí. 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 ¿De qué les viene? Tener estudiantes manos hechas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, el objetivo es, a través de esta experiencia, en el primer año, al segundo año, quiere decir, de práctica, un primer periodo de práctica. Entonces, hemos conseguido que, en concreto, este colegio, que no tenía alumnos de práctica, porque el barrio es de los que salen los periódicos, cuando no ha habido un piroteo, no ha habido roja, no tal, nosotros no nos asustamos, pero la gente sí, pues, que pidan el colegio para hacer práctica. Con lo cual, hemos conseguido, gracias a esta experiencia, tres años de alumnado haciendo prácticas en los colegios. Y además, el que va, ya no se va. Se queda de voluntario. Se queda seis meses, pero luego continúa yendo. Y luego vuelve a pedir las prácticas en cuarto. Con lo cual, estamos creando una genería, gracias a haber experimentado y haber visto a nosotros. So, the second goal I was mentioning is, well, very in mind the situation that these kinds of schools have. There's a lot of students applying to doing friendship in these schools, and which is something that they must do in their second year. And what we have achieved is that these schools, located in a notoriety medical school for music, shootings, drags, something we don't usually get frightened, but usually people get frightened by this, is to get people to apply to doing friendships there. And the most amazing thing is that once they arrive, they want to repeat, and they have started doing friendships in following years. They don't want to eat. So, I think that's something that I have happened to, one teacher, interested in going to that school, after the experience, and he said, hey, profesora, I'm so interested. ¿Usted me acompaña a la puerta del colegio? Estudiante universitaria de primer año, por la fama que tiene el centro. Pero luego se dan cuenta que los niños son encantadores. Por lo tanto, ese es el sentido de la experiencia. ¿Tenías una pregunta? Sí, tenía una pregunta, pero ya me la contestaste, porque yo, mi duda era que el alumnado de las coles iba a las escuelas universitarias del magisterio. Porque no van los estudiantes de magisterio al colegio y ven la realidad del colegio. Ya habéis dicho que al segundo año. Pero hay otra razón para que los niños vengan aquí. Tú sabes lo que empodera a los niños de ese barrio, salir de su barrio, ir a la universidad, hasta que el sitio hubo. Y ver que se les afecta allí, que no los están mirando de mala manera, que han ido en el autobús, como todo el mundo, y han salido de su barrio. Es que hay niños en estos entornos que no conocen el resto de la ciudad. No conocen la realidad. Porque además los colorines en concreto es un barrio, al otro lado del río, la ciudad está partida por un río, pero es que encima, en ese lado del río, en un alto, y además es un barrio que parece una prisión. O sea, los bloques están como cerrados. Entonces, estos también, o sea, no solo, digamos, tiene que ser un win-win. O sea, no solo los estudiantes universitarios se benefician, también los chavales. Y es que hay gente como ellos allí, que hablan como ellos porque son de la ciudad. Así que mi opinión, o lo que ha dicho, es por qué los niños van a la universidad, pero por qué los estudiantes van a la universidad y van a la universidad, y han dicho que esto ocurre. Hay otra razón por hacer esto. Es una herramienta para hacer esto. Es una herramienta para hacer esto. Porque lo que les permiten a salir de sus habitantes, ellos, por lo que, normalmente, tienen los habitantes de los habitantes, y usan estos espacios con los habitantes, dependiendo del día. A veces, la capacidad es de 120 personas, y en este otro espacio estábamos, y por eso he dicho antes, era antes de la pandemia, porque estábamos apretados. Estábamos en una bulla, en la cual los estudiantes, los chicos del colegio, estaban en el centro. Los estudiantes universitarios pegaban a las paredes. Aquello fue un gallinero, si me permitís la expresión. Porque, claro, no había orden cómo los espacios configuran. Eso que decimos de María Montessori, la estética del espacio, el espacio educa. Pues eso ocurre, pero lo tienes que ver. O sea, te lo cuentan y tú dices, sí, vale. Es lógico, pero hay que vivirlo. Y los estudiantes de este segundo decían, es que no podíamos, es que no cabíamos. Bueno, vívelo y piensa como lo recuerde. Como ellos, después de este seminario, todos han evaluado. Entonces, los que han visto, evalúan, pero los que han hecho, también evalúan. ¿Quién mejoraría como lo haría si tuviera una segunda oportunidad? Que no la tienen, ¿eh? No vuelven. O sea, esto fue lo que podamos transmitir en las situaciones de characterizedo por coronavirus , y podemos ver que las personas estaban en el centro y los estudiantes estaban en la mesa así que fue un gran experiencia porque no había ordenado, no había organizado cómo se había hecho y me dijo que en el espacio no se había hecho, pero que no se había hecho. La gente me dijo que en ese workshop no se había hecho. Entonces, lo que yo le dije es que experimentamos y luego intentamos pensar cómo resolverlo if you had a chance, although they don't have the chance in their loans. Buenas noticias. Me dice la organización que me da media hora más. Así que ya no tengo tiempo. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, esto es un poco la experiencia casero. Lógicamente, los estudiantes dicen, ojalá vinieramos todas las semanas con este seminario. Y nosotros decimos, ojalá. Pero claro, los chicos para desplazarse se llevan tres docentes del colegio. No se puede dejar un colegio todas las semanas sin tres profesores, porque tienen otras realidades. El ir nosotros allí choca con un problema de la estructura horaria que tiene la universidad. Nosotros tenemos una hora de seminario. Antes hay clases, después hay clases. Si yo me tengo que desplazar a un sitio que está casi a 20 minutos, porque suelen ser colegios de esta radio, ¿verdad? No están bien en el centro de las ciudades. Entonces, y la universidad, bueno, depende, hay algunas veces, pero que no es fácil. El campus está también retirado. Tenemos un profesor de teoría e historia de la Universidad de Murcia que hizo un estudio sobre por qué los espacios educativos están en las más afueras de las ciudades, como que me interesa. Es decir, ¿por qué algunos sí están en el centro de los niños, no? Ah, espera, 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 espera. So, I have great news, everybody. They have just told me that I have an extra half an hour, so I don't have to laugh anymore. So, students usually tell me, we want to go back every week to do these kind of seminars. And I will say, how we wish, how we wish we could do it, but the reality is that every time they come to university, they need to take three teachers with them, and they also meet them in the school. And if we have to go there, we need around one hour to get there, because, or sometimes 20 minutes, but the reality is that these kind of schools are in the outskirts of the city. The campus is also far away, and one teacher of coming from a university in Murcia wondered why the employees are in the city. ¿Teníais una pregunta? Bueno, no, ya está. Lo que no había entendido, lo he entendido ahora. Gracias. Bueno, pues esto es más o menos lo que hacemos, ¿vale? Es para que hicimos el año que pudimos trabajar con la materia prima, con los estudiantes, con los alumnos de primaria, que es para lo que se forman, ¿no? Pero, bueno, y estas son las documentaciones que empleamos en este seminario. Es decir, además de todo el material cine que habéis visto que está en el campus, hay lista de asistencia. Se tienen que venir, tienen que firmar, porque los seminarios tienen una obligación de asistencia, se pongo una práctica de laboratorio. Las fichas rellenas, digamos, las actividades que propone, las procesamos también para el proyecto. Y era lo que os decía aquí, la escala de observación con la que evalúan los compañeros que observan cómo alguno de ellos se desempeña. Entonces, hay cuestiones sobre, hay dimensiones, se les explica un poco el indicador en qué consiste, tienen que evaluar del 1 al 5 y pueden poner comentarios. Y luego, bueno, pues se comparten esas experiencias. Desplicar, por ejemplo, bueno, pues, cómo se ha desarrollado el artista, el estudiante universitario, ¿no? Pero esto también les sirve para pensar ellos cómo se desarrollaría la clase en la realidad. Esta es la documentación que nosotros usamos en los seminarios. Tenemos, por ejemplo, una tendencia, porque la tendencia en los seminarios son mandatorios. Tienen que llenar formaciones de las actividades, y tienen que verificar cómo los estudiantes, a.k.a. los estudiantes, se han desarrollado, y cómo bien se han desarrollado, y cómo bien se han desarrollado. Y les explico que tienen que escribir de 1 al 5, y luego tienen que escribir un comentario, para que podamos compartirlo. Y el objetivo es para ellos pensar cómo desarrollar estos estudiantes en la realidad. Porque, además, estos ítems vienen de la teoría de cómo se evalúa una actividad, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados, en evaluación, a evaluar solo el desempeño final del alumno. Pero ese desempeño, primero, hay que ponerle conexión con los objetivos esperados, con el desempeño del grupo, y con las posibilidades reales de cada persona. Pero, nosotros queremos que no solo evalúen al alumno. Sino que también se evalúen ello. Porque el alumno consigue un resultado, en función de lo que le hemos permitido hacer, lo que le hemos propuesto. Entonces, le pedimos que evalúen el desempeño del docente, que además es una cosa que en el proyecto MUSE se pide a veces. Cuando el tutor está, luego se le pregunta, ¿cómo ha estado un artista? No vamos a decir solo bien o mal. O sea, tenemos que tener un criterio científico para decir ese bien o ese mal. Entonces, los criterios son, por ejemplo, implementación de la planificación. Es decir, si tú ves que está improvisando o no. Que puede ser bueno o malo. O sea, tú lo que tienes que valorar es de 0 a 5, de 1 a 5, ¿qué te parece cómo ha implementado? Tú puedes poner un 5 y en observación es decir, se veía que improvisó, que dio cabida, cosas nuevas, perfecto. O, se veía que llegó su planificación perfecta. O, vaya rollo, ha llegado la planificación que estaba todo el rato, niña, niña, o se que, y no hemos disfrutado. O sea, planificar puede ser bueno o malo. Es que depende cómo lo hagas, ¿no? Depende de las estrategias. ¿Qué habilidades comunicativas ha tenido? Si ha habido conflictos, ¿cómo se han resuelto? Porque, claro, surgen cosas, los niños se pelean entre ellos de pronto. Hay muchos que hacen Mucle y ni los mira. Y hay otros que se meten, a ver, me paro ahí. Cuando hacemos este trabajo, los estudiantes tienen que valorar a los estudiantes de universidad, pero también por ellos. El objetivo es que todos los que se valoran. Los estudiantes tienen que valorar a los estudiantes. Como los estudiantes tienen que valorar. ¿Es bueno o es malo? Pero eso es bastante sencillo. No queremos que se ponga en la superficie. Nos queremos aplicar científicos sobre los estudiantes. ¿Qué es lo que se puede hacer con la plana? ¿Qué es lo que se puede hacer con la plana? ¿Qué es lo que se puede hacer con la plana? ¿Qué es lo que se puede hacer con la plana? ¿Qué es lo que se puede hacer con la plana? Y por último, si el alumnado está satisfecho o no, lo ponemos en relación con la capacidad del docente para individualizar la actividad. ¿Qué es lo que se puede hacer con la plana? ¿Qué es lo que se puede hacer con la plana? ¿Qué es lo que se puede hacer con la plana? ¿Qué es lo que se puede hacer con la plana? ¿Qué es lo que se puede hacer con la plana? ¿Qué es lo que se puede hacer con la plana? porque el profesor participa. Y, finalmente, tendremos que acceder el nivel de satisfacción entre los estudiantes, que también se relaciona con la capacidad que el profesor tiene en la clase. Una pregunta. Nosotros hemos tenido en el colegio este año una experiencia parecida, no con muses, sino hacer una observación directa entre nosotros, entre los profesores. Sí que es verdad que muchas veces tenemos gente dentro de la clase, otros profesores dentro de la clase, pero que nunca se llega a tener una evaluación o… Un feedback. Un feedback, exacto. Entonces, claro, para hacer esto, nos ha pedido permiso porque no todo el mundo está dispuesto a ser observado y a ser como criticado o juzgado, ¿no? Que ya nos han hecho entender que no es juzgar, sino aprender de la experiencia de poder observar a otro igual. Para hacer esto con los artistas, por ejemplo, creo que es muy difícil hacer un feedback a una persona que yo considero que es profesional de otra cosa que no es lo mío. Entonces, hacer este feedback… Ahora te contesto. Claro. Vamos, vamos, vamos. So… In my school this previous year, we had a similar experience, although it was not related to the headset, that we were trying to observe and rate on our teachers. Nosotros no tenemos nada que decirles, porque no todos quieren ser observados y juzgados, en el sentido de que no nos juzgamos, solo aprendemos de observar otros. Y creo que es muy difícil hacer esto con un artista, porque considero que él o ella es profesional en un campo muy diferente que el mío. Todos somos profesionales de lo nuestro, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de igualdad. Yo no me creo más ni menos que nadie por ser profesora universitaria. Yo vengo aquí y hago lo que me digan, porque yo reconozco que cuando Ramiro da su taller o resulta su taller o tal, Jesús y yo somos colegas universitarios, pero en este momento cada uno tiene su rol y su autoridad y lo aceptamos. Es también como un teatro, ¿no?, en ese sentido. Segundo, es que yo no voy a evaluar algo que desconozco, porque entonces se convierte en lo que ayer comentó Sandy. Entonces, una evaluación de satisfacción, ¿vale? Es aceptable, pero eso no es una evaluación sistemática de observación participante que te va a ayudar a mejorar. Eso es bueno, es importante, sabe que a la gente les gusta lo que haces porque sentirse bien es bueno y es innecesario. Pero aquí estamos hablando de evaluación para la mejora. Aquí estamos hablando de decir, a ver, yo vengo aquí con todo mi humildad, por ejemplo, a contarles esta experiencia, que no es ni la mejor del mundo, quiero decir que no me creo yo que venga aquí fantástica, ¿no? Pero si es verdad que yo digo, mira, yo hago esto y os estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Entonces, para evaluar, primero hay que pactar qué es lo que se lo evalúa. O sea, ahí venía yo. Claro. Es que esa es la pata básica. El hablar, lo que decía Mariel ayer, hay que hablar y programar conjuntamente, porque el artista viene con unas intenciones. El artista viene con su idea y muchas veces es verdad que hay choque si nosotros lo detectamos en evaluación, ¿vale? Bueno, mi respuesta es verdad. Primero, tengo que decir que es verdad. No somos las cartas que no somos como estudiados de arriba. Primero, debemos entender y aceptar que todos somos profesionales en nuestro campo. Así que es cuando la igualdad se presenta. Todos somos iguales porque somos profesionales en nuestro campo. Y no me siento superior a nadie. Cuando uso diferentes respetos, yo acepto que cada persona tiene su propio papel, su propia autoridad en hablar como un problema. Y la segunda otra, no puedo juzgar lo que no puedo entender. Something yesterday was talking about doing rating satisfaction levels but this is not the kind of evaluation that helps us improve and I come here and tell you this is my whole experience, this is what I have done and if I want to read something first I have to agree what I want to read. Because sometimes when artists come here they come with their own ideas, we have to put everything to be an artist. There are also some indicators that I want to see if the children can understand my explanation or whatever. For example, there are people who are involved in this process. But they have to have to pact, they have to pact, they have to pact. But above all, we have to present two basic things. First of all, we are evaluating actions, not what you are. I just learned from Ramiro, who is here, that I heard before the first time that I came here. The idea is that you don't tell a person that you are such a thing, but you do such a thing. Because the things that you do, you don't do it. And you do it always be positive. No, 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 no. Oye, que si lo ha hecho mal hay que decirlo. Caramba, que ya somos adultos y tenemos capacidad para superar un... Pero hay que hacerlo con asertividad. Era una de las cosas que yo traía para desarrollar. A ver, se trata de decir, bueno, primero, todos tenemos que estar de acuerdo. Porque yo he ido a colegio y yo he visto que Anceli Claustro no está de acuerdo entero. Entonces, claro, tú le dices a una persona, te voy a meter a otro lado para que vea lo que hace. Encima de que está adilusto, que no ha querido y se lo han impuesto un poco, y eso explota. Eso no funciona, me dicen. Tampoco podemos esperar a ser los Illuminatis, que estamos muy contentos y que somos una secta. No, no, no. Esto tiene un fundamento, que es lo que yo digo muchas veces. Es que esto tiene un fundamento científico. No estamos... Ayer se decía, que eran otras cosas, os vais a dejar todas las dudas y luego hablamos. Esto se dice, bueno, yo hago una experiencia y a ver qué coge el niño. No, tú haces una cosa y tú tienes un objetivo, y eso es lo que los maestros estamos más acostumbrados. Yo tengo que conseguir en un mes que un niño desarrolle una actitud hacia la higiene. Pues lo tengo que conseguir. ¿No vale? Si no, yo creo la situación, vive la experiencia, pero sigue sin la base. Pues entonces no he hecho nada. Entonces, claro, a lo mejor los objetivos tienen que ser más cortos o más chicos, lo que sea. Pero sobre todo la evaluación en relación a los objetivos. Es que eso es básico. Y segundo, pasando, y cómo y en qué momentos, y todo el mundo a lo mejor no igual, pero sí los ítems. ¿Vale? Ahora aquí funciona porque las... A ver, estos son estudiantes universitarios y lo tienen que hacer sí o sí porque lo digo. Hay que ir una parte de control más básico, ¿no? Entonces, lo que lo hacemos en la primera sesión es que tendremos a hacer los objetivos. Lo que queremos observar y lo que queremos otros observar en nuestra performance. Tenemos ciertos indicadores como, por ejemplo, I want you to assess if the children understood what I am explaining them. And some people even decided to record themselves. So, that's your idea, right? We must agree beforehand what we are going to do. Yes, we have to evaluate actions. And that's something I learnt from Ramiro, who is here today. We cannot judge people for what they are. We can judge people for what they do. And we have to do it in a positive way, with being assertive. And so, first step, we must agree beforehand what we are going to do. And what I see in schools is that not everybody is happy having another person watching them around. So, sometimes this situation is imposed to them, even if they don't want to. And our intention is not to be the illuminatis here. We are not a cult. This has indeed a scientific foundation that works. And, for example, you have a goal. You have to achieve it. If your goal is to get every kid to take care of their hygiene in one month, then at the end of that month, you cannot say, OK, I tried, but they are still not washing themselves or taking care of their hygiene. You have to see results. So, we have to agree with what we do, where we do, and how we do it. And what happens with my university students is that they do it because they have no choice. They do what they are told to do. But what we do it is that they do? That's it. Oh, I'm not a book. I'm not a book. Or a book. No? So, I have to agree with my colleagues. Oh, no. I'm not a book. No, I'm a book. I'm not a book. No, I'm not a book. No, no. No, no. vamos de que tenemos ciertos objetivos, que hay unos ítems, que hay unos indicadores, etcétera, etcétera. Es decir, son todos términos que vosotros controláis de lujo, porque sois didácticos. Yo te puedo explicar qué hace Jiminy, perfectamente. Pero no tengo ni puñetera idea de didáctica, porque no soy docente. Entonces muchas veces yo me veo perdido, muy perdido. Porque voy, eres un artista, vean, que venga el artista. Y el artista no sabe si está haciendo actividades extraescolares, o una fiesta de fin de curso, o qué estoy haciendo allí. Y yo intento empaparme la metodología MUSE, que todavía nadie me acaba. Intento empaparme, yo me informo, me meto la página de FIME, saco lo que pueda. Cuando voy a sesiones, las tres veces que he venido, intento ver cómo lo hace la gente que está aquí, para ver de qué forma puedo contar yo y cosas, pero no me va, no me es suficiente. Entonces muchas veces me veo perdido. Y que estoy metido en un mundo en el que no me sé mover bien, porque, insisto, yo te analizo cualquier canción, y las técnicas no utilizan y claro, perfectamente. Pero ahora, el ítem de la didáctica, y no sé si al resto de artistas le pasa lo parecido, pero a mí, yo me llevo. Me alegra mucho tu pregunta, ahora la me agradezco ella, porque me va a servir para dar otro mensaje que yo tenía pensado, y conectado con la siguiente diapositiva, que es la última. Porque si no, no va más de tiempo. So, I want to comment on how I feel when participating in these workshops. You have to evaluate, you have to set certain goals, and then you have certain indicators to assess if that worked or not. You're professional, you really know how to do this, but I don't, because I am not a professional in teaching. I practically know how to analyze, for example, Jimi Hendrix. I know about music, but I am not a teacher. I try to research by my own, I try to go to the website and get more information, and I try to adapt the Moussen methodology. And every time I come to this kind of events, I try to embrace other people's ideas and experiences, but I usually feel lost, to be honest. I feel like I am in a place where I hear about something that is not mine, something that I don't control. I know a lot about music, about songs, but I get lost. And I am happy you did this question, because, well, now I am going to answer you with my words. A ver, es que ese es el gran problema. O sea, no se trata de que tu artista llega y el profe, por su lado, va haciendo lo suyo y quiere un cuerpo extraño en una botella. No, no es eso. Por eso decimos, hay que trabajar juntos. Porque cuando tú... ¿Por qué se le dice a los artistas que programéis y no a los profes, que lo harían súper bien? Porque de lo que se trata es de echar horas hablando, conectando... ¿Cuándo? Ya, ya, mira. Te voy a poner ahora ya. No hay tiempo para eso. No, te voy a poner el horario para eso. No, no tenemos tiempo en el horario para eso. No, a ver, a ver. No, 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 espera, espera. Yo te lo digo y ahora te muestro cómo hemos hecho nosotros una experiencia el estilo. ¿Vale? Eh... Ah, no. No me he contado la de este año. Bueno, muy rápido, muy rápido. La de este año es parecida. Voy a pasar a destino porque si no... Porque este año es parecida, solo que como no han venido los niños, lo que ha hecho es ir un artista a la universidad. ¿Vale? Ha sido una experiencia adaptada porque aquí sí hemos tenido. ¿Vale? Entonces, esta no la voy a explicar. La voy a mostrar. Ok, this is the problem itself. The artists and the teachers are not working together. They feel like they are in separate worlds and they have to do their things separately. Thought we want them to work together. And we want especially artists to spend hours connecting. She wondered when do we do this. Because we don't have time. We have a really tight schedule. Well, I'm going to tell you now about my spin-off experience. This year, due to the COVID situation, children were not coming. Instead, artists were coming to university. Hicimos lo mismo, las clases preparatorias. Y lo que vinieron fue que ellos fueron los que hicieron bajo la dirección. Mirad, aquí estamos como estamos ahora mismo. Esta soy yo con los medios técnicos, preparando los vetados para poder grabar. Estas son las otras dos compañeras de los otros grupos del área de didáctica. Y este es el artista, Pedro Cruz, intentando desarrollar la actividad. Y pasó una cosa muy curiosa que ocurre en todos los coles. Digo, ¿cómo reproducimos las actitudes? Mientras estuvieron, digamos, haciendo sus estudiantes las actividades, las dos maestras se sintieron implicadas. Cuando se sentaron, aquí no saben porque estaban viniendo por el lado, todo iba a la casualidad. Pero es que ocurrió que cuando se puso a aplicarle a los estudiantes lo que habían vivido en que consistía esto, porque siempre hay que hacer una reflexión, las dos compañeras se pusieron a hablar entre ellas. No, no, ha pasado alguna vez. Digo, digo, es que no los vio muy preparados, pero no han salido. Digo, lo que pasa, eh. Ok, so, when preparing these workshops, obviously we have to prepare beforehand, and you can see there in the picture, I'm in charge of the technical details, and I have two other colleagues, and the visiting artist was Pedro Cruz, right? And trying to develop the workshop. And the curious thing that happened is that we did the workshop, and we were trying to assess the attitude. While the students were doing the, or participating in the workshop, the teachers themselves felt involved in that. And when we were doing the final, eh, the teachers themselves started talking about this, and this was completely unprepared and unexpressive. So, let's see. Well, the spin-off. Llegamos para que veáis. El spin-off no ha salido de la nada, ¿vale? Eh, realmente no es capacitarte, pero es la misma metodología. Yo llevo con proyectos, con ideas, y yo trabajo también con personas adultas con discapacidad. Estamos intentando trabajar, porque no es solo desarrollarlas y empoderarlas, es darles también oportunidades para el empleo, ¿vale? Este proyecto empezó hace seis años con Fundación ONCE, ahora no tenemos financiación y nos estamos reinventando. Estamos buscando desde debajo de la piedra de la piedra. Entonces, hemos hecho otro tipo de programa, con otra estructura, implicando a gerentes de centros de empleo, managers, por lo menos decirnos, a preparadores laborales y a personas con discapacidad intelectual, formándolas en paralelo pero en conjunto, en el mismo curso. Claro, ¿cómo sale este curso? Este curso no lo hemos inventado. ¿Quién es? Bueno, pues, nos lo hemos inventado. Eh, una gente experta en negocios, en business, porque yo no sé de negocios. Tú sabes de arte, yo no. Pero yo sé que hay alguien que sabe de negocios y de empleo y de tal. Lo de gente de la asociación, en este caso Plena Inclusión, a quien muy firme, o sea, que sabe de cómo, en este caso, se trata con las personas con discapacidad. Y luego estoy yo, que soy la que sabe de enseñar. Yo soy la experta en enseñar. No, es de profesionales. Nos tenemos que sentar. Es una red. Es una red. Trabajamos, pues, como... Gracias... ¿Yo digo una cosa? El COVID... Perdón. Sorry. No, no. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Eh... Varias... Vamos a enseñar. ¡Era a dos! otros agentes involucrados como, por ejemplo, en las escuelas managementas. Y no hemos creado esto en el blanco. ¿Qué hacemos? Hemos tratado de la ayuda de personas que son expertos, por ejemplo, los expertos. No soy un experto en arte, no soy un experto en enseñanza, pero sé que hay alguien que puede ayudar con eso. Y entonces, bueno, ya para el último, porque ya me he pasado los cinco minutos, la idea que ha sido, bueno, aprovechar de lo malo lo bueno. Como nos hemos podido, de pronto todos nos hemos hecho expertos en trabajar a distancia, de manera asíncrona, porque es verdad que el día que tú tienes para dedicarle un rato a un seno, ¿qué tiene él? Bueno, con un drive, comparte la información, vamos trabajando. Bueno, yo he tenido que bajarme para este curso porque la gente de empresas no escribe en Word. Hace el curso programa en una S. Y a mí eso me ponía loca. Yo no me enteraba al principio. Yo decía, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Dónde están los contenidos? ¿Dónde están los objetivos? Pero bueno, te adaptas. O sea, no es como yo lo hubiera hecho, pero hemos confiado. Es que hay que confiar. Es que hay cosas que se dicen, las sabemos, pero no las hacemos. Pues vamos a hacerlas. En este caso, bueno, aquí ya está un poco en inglés, para que la veáis. No voy a explicar la experiencia porque se nos va de esto, pero podemos hablar de ella si queréis, por los pasillos. Fue en curso, las personas con discapacidad estaban en una sala Zoom, en otra teníamos a los gerentes, en otra teníamos a los preparadores laborales. Y luego lo juntamos en un mitin final, en el cual hicimos una estriba conjunta, todos los 30 participantes. Pero es que esto no es solo bastante, es que esto empoderó de manera que hicimos una mesa redonda en marzo de este año, por la segunda semana universitaria de economía social. Llevamos a una persona del business, llevamos a un preparador laboral y a una persona PCDI que se puso allí, delante de la cámara el solito ya, sin el acompañamiento, a hablar de la experiencia que había tenido en el curso. El empoderamiento que cogen, llevarse entre personas como las demás, en ordinarios, ellos yo soy distinto, pero aquí estoy yo, eso es gemello. No lo hemos conseguido fácilmente, lo hemos llevado un año con una reunión de una hora semanal. El primer año hace que no lo conseguís todo, pero si conseguimos crear la red y trabajamos un año, dos años, tres años, estos hombres ya están a medio plazo y a largo plazo. De hoy con mañana no. Hay que tener paciencia y sale. Y eso era un poco... Bueno, luego, esto era mi intención, pero como no... Como no va tiempo, yo diría, esto es la formación que sí que has recibido, que yo te he contado un poquito de Brunner, de... Hay muchos conceptos metodológicos de fondo. Pedí un seminario y lo hago, aunque te has contado. Yo, de verdad, yo he hecho en falta formación específica sobre metodología universitaria para los artistas. Bueno, yo he hecho un poco. Tomamos todo. Muchas gracias por mi atención. Gracias. 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 Gracias.